Que bello es ser como yo, que bello es ser como yo con pelo rizado que me dio el señor Vea, un color bello, bello que solo se ve faltando la luna o queriendo yo Veis que negro me dice, veis que negro me dice y el negro ni se ve No ha sido fácil pero yo sigo aquí No es pa cualquiera, son mis raíces y me siento feliz Lo que yo hago es una música conocida como world music que fusiona ritmos urbanos con otras músicas del mundo Soy Cintia Montaño y les voy a mostrar mi herencia africana Bueno, herencia africana es una agrupación folclórica, digamos así, dedicada a lo étnico Trabajo de herencia africana es un trabajo social Es un trabajo que lo hacemos de corazón porque lo llevamos en la sangre Negro, moreno, trigueño, me dicen de tanta forma Pero a yo eso no me quita el sueño Ve, lo digo contento y mirando hacia el sol me siento orgulloso de tener este color He dicho señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!